No tengo nada para que toméis ahora. No, 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 sí, luego vamos a traer la cena, no te preocupes. Hala, dáselo a buenas noches, dáselo, dáselo al abuelo. Venga, y toma, colócalo. Gracias. Muchas gracias. ¡Ole! Uy, qué bien, qué bien. Eso es un reloj. Hoy, mejor dicho hoy, no, mañana enterran a la tiajerito. Ah, se ha muerto la tiajerito. Sí, nos lo han dicho, nos lo han, me ha llamado Jesús hace un rato, ya sabíamos que estaba, que estaba mal. Aquí está. Está en el tanatorio ya para enterrar la mañana. En Gijón. No, no, aquí, aquí. Ah, oye, que acabamos de ver el tanatorio y he dicho yo, el tanatorio. ¿Verdad o mentira? Sí, sí, sí. El tanatorio. Sí, sí. Mi tiajerito ha sido una de las mejores tías que he tenido. Y es verdad. Papá, a mí la tíajerito me... La pintora. A mí la tíajerito...